...disfrutar como lo disfruto yo, como lo disfrutamos, todo lo que estamos aquí en el café. Lo recibimos con el aplauso, quiero bien fuerte, bien, 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 bien fuerte el aplauso para recibir aquí en el escenario del café lo que da al señor Guillermo Quinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! Y allá en el otro mundo, en la izquierda encuentres gloria Y que una luz de tu memoria me voy a vivir Y allá en el otro mundo, en la izquierda encuentres gloria Y que una luz de tu memoria me voy a vivir Voy a vivir